¿Qué es la inteligencia del cerebro? Con lo cual activí también la noción de que no tiene sentido decir que tal es el mejor. ¿Mejor en qué? ¿Y cómo? O el más inteligente. Además hay una inteligencia del cerebro, pero hay una inteligencia de la mano. Un escultor usa las manos como un escritor usa el cerebro para expresarse. Quiero decir que empecé a relativizar muchos conceptos que se dan como absolutos y que quedan para toda la vida y que son fuente de prejuicios. Lo más importante es estar en condiciones de poder apreciar qué es lo que a uno le va apareciendo, pero no en forma absoluta, sabiendo que es susceptible de cambios.